Muy buenos días Papu Nueva Guinea, muy buenas tardes Estados Unidos, muy buenas noches para ti. Yo soy Beto Azaver, el conductor estrella del noticiero deportivo más importante de habla hispana. Bienvenidos a la séptima emisión de Balonazos. Como ya lo saben, comencemos con el futboleo. La FIFA dio a conocer los nominados para el premio Puskas 2016 al mejor gol del año en sus premios de Bet. Porque recuerden que la FIFA se separó de France Football, quien entregará el Balón de Oro y ahora tienen cada quien sus propios premios. Pero parece que con la separación y con la salida de Blatter de la FIFA, no se esmeraron mucho que digamos para elegir a los nominados. Juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos. Así es, el gol de Messi de tiro libre que fue tirado al lado del portero está nominado. Pero ya saben, Messi, mercadotecnia y dinero van en una misma oración para la FIFA. Y no, no es nada contra Messi, pero aquí en Balonazos creemos que hubo muchos mejores goles que ese. Y para decir uno al tanteo así, que se me venga a la mente rápido, el que se anotó el pasado fin de semana en la liga dominical en mi barrio. Una joya. Continuamos con más. El pasado sábado en el derbi madrileño sucedió un enfrentamiento entre Koke y Cristiano Ronaldo después de que ambos buscaran un balón por aire. Insultos, choque de cabezas y uno que otro piropo se soltaron. Y como es costumbre, aquí en Balonazos tenemos en exclusiva lo que realmente se dijeron Koke y Cristiano Ronaldo. No lo que se anda especulando por ahí que Koke le dijo que era maricón y que Cristiano Ronaldo le dijo que sí, pero con mucho dinero. ¡Adelante con las imágenes! Todos recordamos esa memorable imagen de Higuaín festejando un gol en la final del Mundial 2014. Corriendo por todo el campo de juego hasta que se dio cuenta que el gol había sido anulado. Pues conozcan a Keren Bulut, el pipita más épico de la historia. Así es, el joven de 24 años que juega en el Western Sydney de Australia hizo el epic fail del año. Con su festejo de dos horas y me... Ok, me acaban de informar que tenemos en exclusiva una cámara oculta desde la casa de Bulut. Parece que el joven aún no se ha enterado que marcaron fuera de lugar y sigue festejando ese gol. ¡Adelante! ¡Vamos con unas notas breves! La controversia se desató en Argentina luego de que Teófilo Patético Gutiérrez le marcara un gol a Boca y lo festejara haciendo un gesto que simulaba la banda de River Plate. Sí, el equipo de sus amores y el odiado rival de Boca. Pero lo que no saben es que no estaba tratando de simular la banda de River Plate, sino que estaba pidiéndole a la gente de Boca que se mocheara o que cooperara con dinero para él. Porque parece que en central no está ganando lo que necesita y no puede darse sus lujitos. Así que todos apoyemos a Teo, por favor. Si pensaste que las fallas de Higüeyn eran las peores en la historia del fútbol, es porque aún no conoces a este jugador de la cuarta división de Serbia. Sin duda alguna, es la peor falla en la historia del fútbol. No llores más Pipita Higüeyn, tu trono de fallaín es ahora del 15 Serbio. Tu maldición ha terminado. En vista de los malos resultados de Liga últimamente y de que Paco Alcácer no la mete ni a su novia... ¿Lo dije o lo pensé? No, te lo dijiste, qué cochinito. El punto es que ante esta situación el Barcelona ha decidido fichar de urgencia a un delantero que pueda solucionar este problema. Sí señoras y señores, el nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona es... ¡Justin Bieber! Y no solo puede quitarle algún puesto a la MSN, no, 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 no. Bieber es tan polifuncional que puede jugar hasta de portero. Ojito ahí Ter Stegen, ojito ahí. Hace unas semanas el Borussia Dortmund y la marca Puma confirmaron que el nueve veces medallista olímpico Usain Bolt entrenaría con el club alemán. Es bien sabido que el jamaiquino es un amante empedernido del fútbol y ha comentado que algún día le gustaría jugar fútbol profesionalmente. No es un chiste, Bolt entrenará con nosotros, comentó Hans-Joachim Watts a la revista deportiva alemana Kicker. Tanta es la euforia que ha causado esta noticia que muchos aficionados ya piensan en cambiarle el nombre al equipo. Y en lugar de que sea Borussia Dortmund, sería Voltrussia Dortmund. Y aquí terminan las noticias por el día de hoy. Dale like al video si es que Balonazos te gusta más que Cracks. Es más, es más, vamos a hacer algo señoras y señores. Demostremos que la comunidad Juego Balonera tiene aguante y tiene muchísima fuerza. Y vayan al video que les voy a dejar en la descripción de este video. Es un video de Cracks. Y déjenle el siguiente mensaje. Balonazos tiene mejores exclusivas que Cracks. Atentamente, Juego Balón. Sí, como lo hacía Mexivergas hace mucho tiempo. Así que vayan a ese video, déjenle ese mensaje. Si quieren agregarle algo más, ustedes sabrán y demostremos que Juego Balón y toda la comunidad es la mejor de YouTube, carajo. Muchas gracias por haber sintonizado su noticiero deportivo favorito, Balonazos. Ya sabes que si quieres más noticias así, dale like al video y compártelo en tus redes sociales. Yo fui Beto Azabel y aquí me despido. Buenas noches. Buenas noches.